¡Wooow! Dejo el link en la descripción y podéis convertir estas mismas horas en cualquier web de conversión de horas para que sepáis exactamente qué hora es en vuestro país. Esta es la hora de España. Entonces, como veis, y para que quede claro para siempre, el horario de verano es entre marzo y noviembre. Y durante estos meses los reinicios empiezan a las 7 de la tarde de España, que son las 12 del mediodía en México. Y luego en cuanto al horario estándar del Pacífico, es decir, los que hemos tenido hasta ahora, pues como visteis será hasta las 6. O sea, a las 6 será cuando toma lugar el reset. Entonces, como os digo, hasta noviembre, todos los resets del martes y del viernes van a ser a las 7 de la tarde de España. Si bajamos un poquito más nos explican lo que ocurre con los reinicios diarios, los contratos, los reinicios semanales. Después, pausar un momento y leer, como os digo, os dejo el link en la descripción. Principalmente es para explicaros eso, ¿vale? El que ha cambiado el horario y también hasta cuándo lo hace, ¿vale? Hasta noviembre, en noviembre vuelve a cambiar y regresamos a los resets de las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México. Por ahora, a las 7 de la tarde de España, 12 de la mañana en México. Así que con eso nos despedimos, espero que os haya servido de ayuda. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que adquieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!